Compramos unas flores en el tren, pusimos el pasado en un baúl De noche me pediste que no te fuera a dejar, y cuando desperté no estabas más En cada estación que me bajé, dejé un pañuelo en forma de señal Si no existen los fantasmas, quién diablos sos vos, y quién dejó una rosa en mi amor Cama era el lugar ideal, donde volver a hacerte aparecer Te escribí varias cartas que nunca también, o quizás lo hice y lo olvidé Si algún día te llegara algún rumor, de sombras frías a mi alrededor Con parte de mi culpa y en parte de un dios, que prometió algo que nunca cumplió Y sin mudo somos todos iguales, cuando cae la ropa muere la razón Tal vez son como si te estuviera besando a vos, y las llevo a la cama sin querer Contaminé el pasado de Los Ángeles, maté la rosa que dejaste en mí No supe aceptar lo que me pudiste dar, sigo esperando el siguiente tren No supe aceptar lo que me gustó No supe aceptar lo que me gustó No supe aceptar lo que me gustó Gracias.